Hola a todos, mi nombre es Lidia Toro, nutricionista. En esta ocasión voy a explicarles la dieta que deben seguir todos los pacientes luego de realizarse una cirugía bariátrica con el grupo multidisciplinario del Dr. Juan Carlos Góngora. Nuestro protocolo consta de cuatro semanas. En este video explicaré la semana 1 que son líquidos claros. Esta se debe iniciar luego de que el cirujano autorice el consumo de la vía oral. La idea es que en un estómago de menor volumen necesitamos garantizar una adecuada hidratación y esto lo podemos lograr consumiendo tres onzas de líquidos claros cada hora, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. La idea es que podemos variar todos los líquidos claros sin azúcar con endulzante de tu preferencia entre aromáticas, té, infusiones de hierbas o de frutas, jugos de fruta dulce bien colados, gelatinas dietéticas ya vienen listas o se preparan como indica la caja o en el mercado podemos conseguir refrescos, jugos, té o bebidas sin azúcar y sin gas. También puedes consumir caldos desgrasados con sabor a carne. Recuerda que si sientes sed puedes tomar adicional sorbos frecuentes de agua o de algún líquido. Están suprimidos los líquidos con cafeína, o sea el tinto, los jugos ácidos y las bebidas con gas. Recuerda entonces que al cuarto día necesitas iniciar el consumo de la proteína que equivale a seis cucharadas o peras diluidas en varios jugos del día. Esto equivale a 30 gramos al día. En el siguiente vídeo explicaré la dieta líquida completa. Un abrazo.